Una poca cantidad de casos, un bajo porcentaje de casos de COVID, estamos hablando de un 20%, requiere internación hospitalaria, de ese 20%, un 5% termina en terapia intensiva. Por suerte el 80% de los pacientes tienen síntomas leves o la mayoría son asintomáticos, pero por ende el otro 20% queda con secuelas. Entonces, no solamente queda con secuelas respiratorias, como la mayoría sabemos, sino que esta enfermedad es multisistémica, lo que quiere decir que abarca muchos órganos y muchos sistemas, entonces deja múltiples síntomas o secuelas, tanto a nivel muscular, a nivel encefálico, a nivel cardíaco, a nivel renal. Lo que mayormente manifiesta la gente es una fatiga crónica, que ante una actividad que parece básica o común en la vida diaria, manifiesta un cansancio grande. No sé, cepillarse los dientes, prepararse un té, lo fatiga, lo agita, siente disnea, que es la falta de sensación de aire, una dificultad grande para respirar. O sea, algo que la gente durante el día, alguna actividad que era normal para uno, ya esa actividad que antes era normal, ahora te genera algún tipo de esta complicación, digamos. Sí, totalmente, totalmente, y eso baja mucho la calidad de vida, e incluso al paciente le cuesta reinsertarse en la sociedad o en su situación laboral o salir de su hogar. Acompañado de esto también hay problemas psíquicos, puede haber ansiedad, puede haber depresión, falta de concentración, falta de memoria, dolores musculares, muy importantes, dolores articulares, rigidez. Es muy amplio el espectro de síntomas y secuelas que deja y por eso es muy importante la atención inmediata, en principio en su hogar, aislado del resto de la gente para evitar nuevos contagios o nuevas complicaciones, y en forma multidisciplinaria, con varios colegas, porque también es importante que haya un neurólogo, o que haya un psicólogo, o un nutricionista, y así diversas profesiones de la salud. Y en lo específicamente lo que tiene que ver con tu profesión, ¿cuál es tu trabajo post-COVID con este tipo de patología, de cuadros de pacientes que te vinieron a ver después de un COVID? Bien, sin dejar de lado todas estas secuelas y complicaciones, lo que más nos interesa a nosotros es llevar al paciente a su vida anterior, a mejorar su calidad de vida, a disminuir la sintomatología, y que vuelva a una nueva normalidad. Mayormente cuando yo veo un paciente post-internación, lo encuentro en cama, débil, ni siquiera se puede sentar en la cama por sus propios medios, mucha falta de aire, falta de voz, dificultad para deglutir. ¿Esto después de cierta cantidad de días en la cama? ¿Hay un mínimo de decir, bueno, a partir de cierta cantidad de días, aparecen estos inconvenientes? Por lo general, cuando un paciente está intubado en terapia intensiva, cada día que pasa ahí, que está sedado el paciente, pierde mucha masa muscular y se afectan todos los sistemas. Se dice que por cada día de internación en terapia intensiva, un paciente puede llegar a perder hasta un kilo o dos kilos de musculatura. Y eso es muy importante. Imaginate un paciente que está solamente una semana, que es más o menos el promedio que pasa en terapia intensiva, estamos hablando de casi 7 a 14 kilos, que es mucho. Acompañado de todo el resto de las complicaciones que te dije. Bueno, los objetivos, como te digo, es que el paciente se pueda defender por sus propios medios a largo plazo, que no dependa tanto de un tercero, de un familiar, y que, bueno, se pueda sentar, de a poquito que pueda volver a caminar y reinsertarse, como te lo decía antes. Cuando sufrís esta pérdida de musculatura, ¿eso te lleva a las complicaciones de, justamente, no poder pararse, no poder caminar, tener que aprender todo eso de nuevo, digamos? Es tal cual, es como empezar de cero, tenés que aprender hasta sentarte, tenés dificultad hasta para mover los brazos, para manipular algo, no tenés fuerza ni prevención en las manos. Luego, cuando ya te incorporás y lográs la bipedestación, no tenés equilibrio, no tenés estabilidad, te sentís inseguro, con miedo, te agitás, por cualquier pasito que das te agitás. Y, bueno, es una tarea muy dificultosa y hay que lograrla con mucha paciencia, hay que educar al paciente y a la familia o a su entorno, a esta nueva realidad, que lleva tiempo y cuesta mucho, cuesta mucho. ¿Cuánto tiempo requiere un promedio de recuperación, Iván? Es muy difícil, es muy difícil porque varía. Primero que todos somos distintos y los cuerpos se defienden de distintas formas y algunos tienen antecedentes o distintos tipos de antecedentes, otros tuvieron más tiempo que otros en la internación. Varía la edad, el sexo, el peso. Eso, no, no, no se puede predecir eso, pero difícilmente alguien que salga de una terapia en un mes esté haciendo vida normal, muy difícil. Lleva más de un mes seguro. Y en un cuerpo relativamente de alguien que estuvo haciendo deportes o se mantuvo más o menos haciendo algún tipo de actividad física, ¿eso te puede ayudar a esta recuperación, a este proceso? Sí, afortunadamente el que tenía buenos hábitos de vida y no tenía antecedentes o comorbilidades, es un poquito más sencillo, no más sencillo, menos dificultoso mejorar en todos los aspectos. Por suerte el cuerpo tiene memoria y el paciente está más acostumbrado a este tipo de movilidad y de esfuerzo y lo puede llevar adelante con un poquito menos de dificultad. ¿Cuánto afecta el COVID, cuánto afecta el virus en todo esto? O con cualquier enfermedad o con cualquier patología que vos estés mucho tiempo en cama, pasa exactamente lo mismo. Claro, se suman las dos cosas. El COVID, cuando da en un caso severo, afecta mucho, como te comenté antes, todos los sistemas. Y si le sumamos el tiempo en sedestación, en cama, en terapia, es una combinación muy fuerte y muy danina para el cuerpo. Yo creo que los dos afectan mucho. Van de la mano. ¿Con qué tipo de resultados te fuiste encontrando? Porque seguramente tenés, obviamente, distintos tipos de pacientes. ¿Fueron todos con resultados positivos? ¿A alguno le costó más que otro? ¿Lo que es el proceso de recuperación? Sí, hasta el momento los resultados son positivos. Es un camino muy largo, es día a día, por lo general van mejorando, pero puede haber algún día que haya alguna complicación y que el paciente sienta que involucionó, pero por suerte van bien. También depende del grado de afectación que tuvo y de la vida previa del paciente. Cómo era su vida antes, si tenía sobrepeso, si tenía hipertensión, diabetes, asma, problemas cardíacos y muchos factores que influyen. ¿Qué es lo que más le cuesta al paciente? ¿Volver a pisar, volver a caminar? Sí, y respirar con normalidad, eso es lo que más le cuesta, respirar con normalidad. Cualquier cosita que realice sienta agitación, el paciente empieza a desaturar. Uno siempre trabaja con un oxímetro de pulso donde mide la saturación de oxígeno y la frecuencia cardíaca. Y ante cualquier esfuerzo se nota que bajan mucho esos valores, sube la frecuencia, baja la saturación. Entonces uno que tiene que tomarse un descanso, que el paciente normalice otra vez la oxigenación en sangre para poder retomar con los ejercicios. Y a todo esto me imagino que tenés mucho trabajo a domicilio, ¿no? Quizás algo también en tu consultorio, pero mucho trabajo a domicilio por toda esta cuestión que estamos mencionando. Tal cual, en mayor medida siempre a domicilio, luego una internación, porque el paciente no está apto ni para que lo movilicen, o para que salga fuera de su casa, que tome un poquito de frío, nada. Tiene que estar en su hogar, en un ambiente tranquilo, contenido por su familia. Y después, a medida que se va recuperando, sí puede continuar en consultorio. Está bueno lo que marcaste al principio, porque más allá de tu trabajo específico, lo que es la quinesiología y la recuperación en esta área, que también el paciente esté acompañado por otros profesionales, más allá de lo que vos vas haciendo dentro de tu profesión, digamos. Sí, sin duda, sin duda. Como te decía, hay una afección cognitiva muy importante y también psíquica, que bueno, eso ya me excede a mí, yo lo puedo ayudar y lo puedo educar, pero no, no es de mi competencia. Lo mismo que cuando estuvo sedado, la alimentación fue por vía y también uno perdió peso, perdió nutrientes, perdió electrolitos, y entonces debe haber alguien que está más capacitado en lo que es la nutrición para acompañar al paciente. Y así, un neumonólogo más a nivel respiratorio, un cardiólogo a nivel del corazón, lo mismo, si hay una lesión hepática, lesión renal y así. Sí, Iván, lo que perdés de masa muscular o de fuerza, ¿se puede llegar a recuperar un 100% o terminás perdiendo algo? Esto es muy nuevo, entonces no hay tantos estudios a largo plazo que nos tienen esos datos. Yo creo que al 100% no, pero sí se puede mejorar una gran parte, pero no al 100%. Por lo menos no a corto plazo, que te estoy hablando de a un año, no, no volvés al mismo valor muscular que tenía. No sé más adelante, se verá.